Volvemos en vivo, está hablando Martín Sabatella, titular de la AFCA. Tenemos una oposición que básicamente no tiene proyectos, que básicamente lo que hace es especular con momentos que vive en Argentina, pero yo creo que la sociedad se dio cuenta quién es quién, ¿no? Y bueno, por eso dio este liderazgo tan fuerte y este proyecto tan sólido que permite también avanzar aún cuando hay sectores que quieren desestabilizar. Sabatella. ¿Cree que Sene 93 y 360 TV van a estar dentro de 160 días y que Clarín va a cumplir con la ley en Clarín? Todas las empresas tienen que cumplir la ley, todas las empresas tienen que cumplir la ley, todas las empresas tienen que estar adecuadas a la ley de servicios de comunicación audiovisual y adecuarse a la ley es vender lo que están excedidos y también cumplir la crisis. ¿Cuándo se reúnen por el caso Telefe? Todas las empresas tienen que cumplir, perdón. ¿Cuándo se reúnen por el caso Telefe? Está previsto todavía la fecha. Gracias. Sabatella, un segundo, Martín, estamos en vivo para la televisión pública brevemente. Usted habló de Díaz recién, ¿a qué hacía referencia? Acabamos de entrar al aire. Habló de Díaz para la implementación y lo que falta para que cada grupo se establezca con la ley. Me preguntaban sobre el tema de la adecuación. Bueno, digo, todas las empresas de la Argentina han presentado su proyecto, casi todos los proyectos han sido ya evaluados por el directorio, faltan todavía algunos. El 2014 va a ser el año de la adecuación del conjunto de las empresas a la ley de la democracia. Y cumplir la ley es cumplirla integralmente, por lo tanto, todas las empresas tienen que vender lo que están excedidos, o sea, lo que están por encima de lo que la ley prevé, y además tienen que cumplir estrictamente la grilla en lo que hace a la inclusión de señales y al ordenamiento de las mismas. O sea, darle cumplimiento... ¿Eso se dio, digo, la última vez que hablamos todavía no hacía esto el grupo Clarín? Se han dado varios pasos, todavía falta. Pero la verdad que vemos que, bueno, esto está encaminado hacia donde tendría que estar encaminado, hacia donde tendría que haber estado encaminado siempre, que es al cumplimiento de la ley, a que nadie tenga privilegios, a que nadie tenga coronita en la Argentina y que todo el mundo tenga que cumplir la ley. A ver, ¿hay alguna duda con relación a Telefe? Digo, el planteo de Telefe, el planteo de la telefónica con el canal de aire, algún desprendimiento, ¿qué van a hacer? Vamos a estudiar, nos quedan cinco planes de adecuación para estudiar, entre ellos el de Telefe, y es lo que vamos a tratar seguramente en la próxima reunión de directorio. Todavía no tiene fecha, pero sí, por supuesto, uno de los temas es Telefe, y si tiene o no incompatibilidad con servicio público. ¿Con el grupo Clarín se está conforme? Con el grupo Clarín se aprobó el plan de adecuación, ahora ellos tienen que presentar quiénes son los titulares, o sea, a quiénes le van a vender, para hacerlo sencillo, y el Estado argentino, no solamente es del AFSCA, sino articulado con distintos organismos públicos, revisar estrictamente que quienes sean los futuros compradores cumplan estrictamente con la ley, que no haya incompatibilidades. Evitar el testaferreo. Evitar que haya trampa, y entonces, por supuesto, que la desvinculación sea de verdad, que las empresas sean de verdad distintas. Es bueno que lo aclare, porque es la primera sospecha, ¿no? El testaferreo, la posibilidad de que todo sea uno mismo, que bajen la misma línea y no haya independencia en realidad. Sobre los contenidos no habla el AFSCA, pero digo, en relación a la tenencia de medios, ¿cómo no va a haber dudas si es un grupo que construyó su privilegio, digamos, con complicidad con la dictadura? Construyó su situación de privilegio en la década del 90, cuando el país un día ellos crecían. Construyó su privilegio fundiendo cableoperadores pymes con el monopolio del fútbol, cuando lo tenían. Bueno, y que resistió el cumplimiento de una ley de la democracia durante 4 años. ¿Cómo no te va a generar dudas? ¿Cómo no te va a generar ganas de decir, controlemos bien esto, porque a ver si siguen con estas maniobras que usaron durante muchos años. Por eso digo, hay un Estado presente, serio, que con norma en la mano, con la ley en la mano, y con todos los instrumentos que tiene el Estado, va a garantizar que se cumpla estrictamente la ley y que no haya trampa. ¿Qué espera que diga la Presidenta? ¿Cómo espera el discurso? Bueno, con muchísima expectativa, como siempre, con muchísima expectativa, con muchísima alegría, porque es un día siempre de alegría, de expectativa. Además es un país que ha recuperado esto, ha recuperado la alegría, ha recuperado la idea de que se puede, que vale la pena, ese entusiasmo, nos hemos vuelto a enamorar, esto es así. Entonces lo que, como todos los años, pero por supuesto un discurso con la profundidad que caracteriza a la Presidenta, con esa intensidad, con esa capacidad, con el balance que ella hace y marcando los lineamientos del futuro de nuestro país. Gracias. Bueno, Martín Zabatella, entonces, las palabras, algunas definiciones importantes. Perdón, me voy a cruzar mal en cámara, pero mientras lo siguen los colegas hablando con Zabatella, algunas definiciones importantes con relación a algunos medios y algunos multimedios que quedaban en duda sobre algunas cuestiones. Grupo Clarín, Grupo Telefe. Volvemos ustedes en Estudios Centrales. Ya volvemos. Bien, faltan 10 minutos para las 12 del mediodía, que el horario previsto para el inicio del discurso, que evidentemente se va a retrasar a algunos minutos, la Presidenta de la Nación todavía no ha partido desde Casa de Gobierno hacia el Congreso de la Nación. Pero hablábamos de este año que está comenzando, un año sin elecciones, pero un año eminentemente político de reposicionamientos dentro del kirchnerismo en las otras fuerzas políticas de cara al 2015. Claro. Y lo que marcaban muy bien tanto Agustín Rossi como Gabriel Mariotto en sus presentaciones frente a los micrófonos, que fueron prácticamente reportaje porque hablaron prácticamente de todo y con mucha profundidad. La consolidación de un proyecto político. Este es el gran objetivo que tiene el Gobierno de aquí a octubre del 2015, con la amenaza, entre comillas, de proyectos de la oposición que en general están planteando una vuelta atrás en el reloj político de la Argentina. Y esta consolidación del proyecto político va a tener como principal desafío en este año, seguramente el plano económico. El frente económico va a ser el frente de lucha, de pelea, de tratar de desgastar al gobierno, de tratar de evitar que ese proyecto político se consolide, de mostrar fisuras y por ahí, por esas fisuras, poder penetrar con algunos discursos que ya empiezan a entreverse. Este tema de ponerle algún techo o piso, o techo o tope, mejor dicho, a los salarios. El tema de tratar de evitar que el Gobierno avance sobre determinados controles o regulaciones. La oposición a determinadas políticas públicas es parte de ese discurso, de ese proyecto político alternativo que simplemente nos remite a lo que sucedió en Argentina prácticamente durante 25 años, desde el comienzo de la dictadura hasta el fin del menemismo. Incluso, Raúl, recién en las preguntas que se le hacían a los legisladores que ingresaban a la apertura de la Asamblea Legislativa, se les preguntaba sobre esto, por ejemplo, si acompañarían proyectos que se ocuparan de alguna manera de la regulación de precios, con algún tipo de control de precios, no se hablaba de proyecto específico. Y muchos de ellos, no solo la izquierda, como recién lo decía Fernando Fraquelli, sino también Hermes Biner, dijeron que no, que no apoyarían este tipo de iniciativas. Hay mucha resistencia a apoyar este tipo de políticas por parte de la oposición, pero yo te diría que hasta hay reticencia en discutir, en debatir de qué forma se combate la inflación. Porque fíjate vos que durante estos años el eje del discurso político de oposición fue contra el INDEC, no contra el problema de los precios. Se decía que había inflación y que el Gobierno lo ocultaba, no que había inflación por tal o cual motivo. No se habló nunca hasta que el Gobierno lo puso en el discurso y en el escenario político, el tema de la concentración económica, de la forma del control y formación de precios por determinados actores que son grandes actores económicos, pero como tales tienen gran poder político. Y yo te anticiparía que uno de los temas que seguramente van a ser eje en cuanto a la política pública en materia de precios durante los últimos meses, sino en el discurso mismo de hoy, es el tema de las cadenas de precios y cómo hay algunos eslabones de la cadena de precios que son los responsables de los grandes aumentos. Fíjate vos que siempre que hablan de los pequeños productores o productores de interior y los precios finales se hablan de que hay una dimensión en cuanto a los aumentos que no tienen prácticamente forma de entenderse. Bueno, ¿quiénes son los responsables que se quedan en el medio? Seguramente ese va a ser uno de los puntos, uno de los focos en el que se va a centrar parte de la política pública de este año y parte del debate en materia de económica y política que se puede dar en los próximos meses. Ahora Raúl, pero en cuestiones centrales de la economía hay una responsabilidad que accede al gobierno y que tiene que ver con una responsabilidad política de quienes también quieren ejercer el gobierno en el futuro. Esa responsabilidad política accede al momento histórico y pasa a tener el protagonismo del hoy, del ahora. En materia de precios, ¿cómo se ha comportado la oposición a la hora de decir vamos a cuidar los precios? No ha habido un protagonismo y ha habido más una suerte de crítica permanente más que un protagonismo a la hora de defender la estabilidad. Y fíjate Alejandro que esto que vos decís, que es cierto, se está dando en un momento donde justamente la convocatoria es que el ciudadano sea el protagonista de cuidar los precios. Por eso es este concepto de precios cuidados que cambia, el concepto de control de precios, el concepto de administración de precios por la Secretaría de Comercio, el concepto de acuerdos de precios con sectores dominantes. Digamos, el precios cuidados significa que están posicionando al consumidor, al protagonista público dentro de ese control o seguimiento de precios. Es muy extraño que haya una oposición que no haya tomado un partido más activo, aunque sea de crítica y tratar de ponerse por delante del gobierno en ese tema. No entendió, me parece, y este es un defecto que lo paga toda la sociedad y sobre todo la falta de debate político. No entendió que lo que se está protegiendo no es una política de gobierno, se está protegiendo el bolsillo de los ciudadanos. Lo dijo la Presidenta en el discurso anterior, no es mío el sillo, es el de la gente. Uno puede de la oposición plantear por qué el gobierno se va a adueñar de esto y yo tengo tanto derecho a pretender adueñarme de esto, teniendo una posición activa con este tema. Y sin embargo no se ha hecho, no se ha hecho y esto creo que es uno de los déficits que tiene la política en Argentina, no meterse con el debate de estos temas centrales, pero también es un déficit de esta oposición que, repito, a veces funciona como si tuviera un libreto hecho y un libreto que ya se pasó de moda, que llega tarde frente a los hechos. Es una contradicción permanente porque los sectores políticos que pregonan la actitud, la forma de manifestarse de sociedades europeas o de la sociedad misma norteamericana, son sociedades que totalmente y todos los días defienden los precios y si algo aumenta no lo compran y tienen un protagonismo que parecería que no se lo apoyan desde algunos sectores aquí. En ese sentido, algunos países tienen la ventaja de que tienen una madurez y una cultura política que no admiten este tipo de abusos por parte de algunos empresarios o sectores formadores de precios. Acá, en Argentina, todavía es noticia que un librero, un comerciante, denuncie a aquellos sectores que le están haciendo presión o prácticamente lo obligan a aumentar y si no, lo dejan sin un producto. En Brasil, en este momento, en los negocios que aumentan el precio, se le pega un billete con la cara de Dalí y dice surreal. Se usa la cocina surreal y está teniendo mucho éxito ese tipo de campaña. Igual, Luis Bruchstein, te pregunto sobre esto que estábamos conversando. ¿Quién es el responsable, en definitiva, del aumento de los precios? Si son las grandes cadenas comercializadoras o si es el gobierno, la mirada que se tenga sobre eso es, en definitiva, un posicionamiento ideológico. Yo creo que es un posicionamiento ideológico. Hay una medida en la cual, a veces, el aumento de precios tiene una razón concreta. Por lo general, el aumento de precios está relacionado con la puja distributiva. Aumentan los salarios y entonces, por el otro lado, se hace un poquito de aumento de precios. Porque aumenta la oferta, la demanda también. Pero yo creo que es importante destacar en esto, porque yo creo que va a formar parte del informe este que va a hacer la Presidenta, el tema este de los precios y el tema de los salarios. En el caso de los precios, yo creo que es importante, hay una campaña por equiparar la política de precios que está teniendo el gobierno con lo que fueron situaciones de otros gobiernos populares, como el de Salvador Allende o el mismo de Perón, cuando lanzó la lucha contra el Agio, que fueron políticas que no dieron buenos resultados, que acumularon tensiones muy fuertes y que finalmente no pudieron ser manejadas. Y en este sentido, yo creo que la política de este gobierno ha sido muy diferente, porque no son precios impuestos, sino que son precios acordados. Se acuerdan con el formador de precios, con el fabricante, con el comerciante, y eso es lo que tiene que cuidar la gente. El precio que ya se acordó, no el precio que se impuso, sino es un acuerdo que se acordó tomando en cuenta todas las variables de la economía, las necesidades del comerciante, las necesidades del que lo fabricó. Y en ese sentido, cuando ese acuerdo no es cumplido, en realidad el consumidor lo que siente es cómo, si me engañan, cuando hay un acuerdo tan claro, cómo será entonces cuando ese acuerdo no existe, y cuando normalmente yo voy al supermercado a comprar las cosas. Porque el otro tema es el siguiente, en realidad el acuerdo de precios incluye una cantidad limitada de productos, que es una canasta básica, para gran parte de los ciudadanos es lo que consumen mayormente. Para otros casi no consumen esos productos, pero esos productos funcionan como un ancla para los otros precios. Claro. Porque no puede ser que si un precio acordado por los mismos empresarios se mantiene en determinada franja, entonces o los otros precios vayan al doble o al triple, como ha sucedido. Hay una cadena que están sumando, están sumando. Aparte vamos a contarle a la gente que esos precios acordados, esos precios cuidados, no son un favor que le están haciendo a ustedes, ganan plata igual. Por supuesto, vamos a hablar un ratito más sobre este tema que es bien importante. Nos vamos ahora al Congreso. Fernando Fraquelli, adelante. Bien, Agustina, estamos aquí en el Salón de los Pasos Perdidos. Estamos en un momento donde hay un cuarto intermedio en esta Asamblea Legislativa. La Asamblea ya fue abierta por el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, presidente de esta Asamblea Legislativa. Se conformaron dos comisiones, una comisión de exterior, una comisión de interior, para recibir a la Presidenta de la Nación, que en minutos va a estar llegando al Congreso de la Nación por la avenida Entre Ríos, por la esplanada principal del Congreso argentino. Allí, acompañada por esta comisión de exteriores, acompañada por el Vicepresidente, por el Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, van a recorrer el Salón Azul. Va a ser recibida allí por la comisión de interior. Y posteriormente va a cruzar, ya después de firmar el libro de honor del Congreso, va a cruzar este Salón de los Pasos Perdidos para ingresar ya directamente al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación y dar la apertura a estas sesiones ordinarias del Congreso argentino. Las expectativas en torno a la duración del mensaje, las expectativas en cuanto al tenor que va a tener el mensaje presidencial, es el comentario por estas horas, no solo en Pasos Perdidos, sino también en el propio recinto, por parte de los diputados, de los senadores. Veíamos la presencia de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, veíamos y vemos la presencia de los gobernadores provinciales, aguardando, repetimos, la llegada de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner aquí al Congreso argentino. Bien, Fernando, seguimos en el Congreso, pero ahora nos vamos al sector de la plaza, donde vislumbramos en esa imagen aérea ya una verdadera multitud esperando a la jefa de Estado. Y ahí está Ariel Lima. A ver, Ariel, contanos vos con tus ojos qué es lo que estás viendo, qué es lo que se vive allí en la plaza. Alejandro, Agustina, la expectativa crece y va a crecer aún más en los últimos minutos porque, según información de la Policía Federal, la Presidenta hace aproximadamente 10 minutos salió de la residencia de Olivos, es decir, que en 15 o 20 minutos estaría llegando aquí al Congreso Nacional para la apertura de estas sesiones ordinarias. Como vos bien decías, la plaza está colmada de gente y nosotros llegamos muy temprano aquí y ya los militantes ya habían tomado posición frente a las puertas del Congreso. Algunos se los ve un poco cansados, pero esperando a la Presidenta que llegue en cualquier momento y le puedan brindar su saludo y la bienvenida a este Congreso Nacional. Aquí están todos los militantes que se han acercado hasta aquí una verdadera multitud, incluso de muchas provincias. Allí vemos gente de Entre Ríos, ha venido gente de San Juan, de Mendoza, distintos gremios, distintas organizaciones sindicales han llegado hasta aquí, hasta la plaza para acompañar a la Presidenta de la Nación en esta apertura de las sesiones ordinarias en este año 2014. Agustina, Alejandro. Sí, Ariel, con una linda temperatura además, en este momento 23 grados 3, allí algo de sol, estamos viendo porque se ve el reflejo sobre la gente que estamos mostrando, allí como siempre juventud, mucha militancia, hay mucha gente que se acerca a la Plaza de Mayo, convocada por las imágenes de la televisión, porque esta es una convocatoria además de apoyo a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y su gestión. Hay que decir que un chico ese que está con la remera del Capitán América, está tempranito, ¿eh? Bueno, porque para estar ahí en la valla hay que estar desde bien temprano porque ya la cantidad de gente supera ampliamente la plaza del Congreso, las columnas que se han ido ubicando a última hora están detrás del monumento. Sí, los micros estaban desde las 7 de la mañana ya colmando los alrededores de la Plaza de Mayo para esta convocatoria que como siempre es importante. Está Fernando Alonso. A ver, Fernando, ¿dónde estás y contame? Estás en la entrada principal, pero ¿qué tenés para contarnos? Alejandro, Agustina, muchos no me han podido mover. La verdad es que ustedes ya le vamos a poner en compromiso a Ariel Lima en un rato nada más para que de alguna manera arriesgue alguna cifra. Yo no lo puedo ver desde acá, pero el vallado y la cantidad de columnas es realmente impresionante, impresionante. Por eso, si como decía Ariel, que él tenía el dato bien corroborado que la Presidenta estaba ya llegando en el helicóptero al helipuerto de Casa de Gobierno, el traslado hacia el Congreso va a ser lento por Avenida de Mayo. El automóvil presidencial más la custodia van a venir casi a paso de hombre. Bueno, ya tenemos el dato que ya llegó a la rosada y que está emprendiendo el viaje ya con el automóvil presidencial por Avenida de Mayo hacia el Congreso. Lo va a ser lento, casi a paso de hombre, va a venir saludando. Quiero para que tengamos una idea que ahora puede empezar el discurso. Miren, va a llegar al Congreso de la Nación, va a subir por la esplanada principal, allí las autoridades protocolares de ambas cámaras la van a saludar, luego va a ingresar y va a firmar el libro de visitas que hace el Presidente cada vez que inaugura una asamblea legislativa. Va a llegar al recinto de la Cámara de Diputados, Vudú va a retomar la sesión que entró a cuarto intermedio, como decía Fernando Fraquelli hace un rato, y recién ahí va a empezar el discurso de la Presidenta. ¿Qué le calculamos? Una menos 20, una menos cuarto, como para que empiece a hablar la Presidenta de la Nación. Pero han pasado muchas voces aquí, ya están todos adentro, y una de las voces que pasó fue el flamante diputado nacional, porque hasta ahora era legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Juan Cabandía, esto decía. ¿La solución cree que se puede dar finalmente si justamente desde el PRO no tienen ningún tipo de situación para poder sacar a esa gente ni tampoco para brindarle las viviendas que les corresponden, no? Bueno, por eso es necesaria la conciencia de nuestro pueblo, específicamente los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es importante la presentación de proyectos de la ley, por eso es importante también que los ciudadanos exijan a los gobiernos mayores de derechos y la inclusión social, en este caso la inclusión habitacional, que es un déficit importante en la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, obviamente, nuestra fuerza política lleva las propuestas año a año de cara a la sociedad de cuál es la ciudad que queremos. Y la verdad que nosotros queremos una ciudad de Buenos Aires que pueda atender la agenda social, tanto de la salud, educación, vivienda, pero que también se ocupe de la cotidianidad de los porteños. Y ahí estamos compartiendo la doble imagen, en el interior del Congreso de la Nación, por donde va a ingresar la Presidenta, por el otro lado la plaza, aguardando a la Jefa de Estado en dos lugares estratégicos muy diferentes. Y yo voy a poner un punto suspensivo de misterio, vamos a ponerle misterio a la cosa. A ver. Ah, porque recién Fernando Fraqueri nos contaba cómo iba a ser protocolarmente todo el desarrollo del acto. Ahora, ¿en qué momento va a reinaugurar las dos esculturas de Lola Mora? ¿Al ingreso o una vez finalizado el acto? No, entiendo que después de dar el discurso. Es una apuesta eso. Bueno, nos vamos a ir una vez más con Fernando Alonso, que está con un gobernador, el de la provincia de Salta. Fernando. ...de la realidad del país. Y naturalmente... Está hablando Juan Manuel Urtubea y gobernador de Salta. ...estos próximos 12 meses en los cuales la Argentina necesita un Estado presente, un gobierno al lado de los más humildes, de aquellos que siempre son los más vulnerables frente a las distintas circunstancias. Y no tengo dudas de que este mensaje nos dejará esto. ¿Le hace un reaño legislativo y también la oposición aquí en el Parlamento? Yo creo que nosotros tenemos que entender que en la Argentina, en el contexto internacional, en el contexto regional, lo que debe hacer es privilegiar los consensos en aquellas cuestiones que hagan a que la gente viva mejor y sufra lo menos posible las distintas situaciones que se están dando a nivel global. Por eso creo que en la medida que en el Congreso, desde el diálogo, desde el consenso, podamos arribar a políticas que le sirvan a la gente... La señora presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, recorriendo las calles, se distancian la Casa de Gobierno con esta Cámara Legislativa. La locutora está anunciando, Agustina, lo que estamos viendo todos, que es el paso de la comitiva oficial, que se está movilizando a una velocidad bastante ágil, por lo cual uno podría vislumbrar que rápidamente va a estar en el Congreso. Claro, allí agitan las banderas en la plaza, en recibimiento a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Muchísima gente en este momento en la plaza de mayo, también muchísimas banderas, las distintas organizaciones sociales y políticas se han convocado para acompañar esta apertura, el periodo número 132 de sesiones ordinarias del Congreso, lo está contando lo mismo la locutora oficial. Ahora, todos los años se presenta una buena cantidad de gente esperando a la presidenta de la Nación, pero este año en particular, quizás por el condimento de un montón de situaciones que han pasado durante estos últimos meses, se ve realmente una movilización mucho más importante que otros años. Le está costando en este momento al automóvil de la jefa de Estado poder avanzar, fíjense, en el trabajo de la gente de seguridad que no gana para sustos en este tipo de jornadas, porque tiene que resguardar la seguridad de la presidenta ante la multitud que se desborde y quiere saludarla. Bueno, normalmente la calle ha sido una herramienta política importante para el Frente para la Victoria, ha sido un lugar de reafirmación muchas veces de sus políticas y una forma también de siempre de expresar, cuando se trató de presentar una imagen debilitada del gobierno, la movilización masiva fue una herramienta que ha usado el gobierno para demostrar que esa debilidad no era tal. Incluso a veces ese acompañamiento popular, no solo promovido por el gobierno, sino en algunas ocasiones hasta por las redes sociales, reclamado por la propia ciudadanía, salir a la calle a apoyar en algún momento de dificultad a la gestión en este caso de Cristina Fernández. Sí, son formas de participación popular, el gobierno mantiene una base social importante y sobre todo también una base social que se ha incorporado a la política, tiene una participación militante también muy grande, lo cual es un mérito de las políticas del gobierno porque realmente pocas veces se motiva la juventud para incorporarse o para involucrarse, prácticamente el fenómeno político que comienza con el kirchnerismo en el 2003 es uno de los que convocó con mayor efectividad a la juventud en estos 30 años de democracia. Podríamos decir que prácticamente fue con el radicalismo, con la llegada de la democracia, en el 84 que hubo una gran participación de la juventud en la calle, en la política, y ahora a partir del 2003 que se ve una participación importante y con una actitud militante de asumir una responsabilidad, de asumir un compromiso que para una sociedad es muy importante y eso en términos sociológicos se llama construcción de ciudadanía. Eso quiere decir ciudadanos que se hacen cargo de sus derechos. La bandera desplegada de Néstor Kirchner con la bandera argentina de fondo para recibir a la jefa de Estado que ya descendió del automóvil Agustina Oficial y está en la esplanada del Congreso de la Nación. La llegada de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, al Congreso de la Nación, haciendo allí el ingreso, vestida de blanco, sabemos que desde que la Presidenta de la Nación tomó la decisión de incorporar alguno de los colores en su vestimenta, el blanco es uno que ha elegido en las últimas oportunidades, se ha quitado el negro ya, saludando allí a la multitud que está reunida en la plaza de los dos congresos, frente al Congreso Nacional para saludar y esperar el momento en el que luego del discurso vuelva a salir a la plaza a saludar a la gente, la Presidenta de la Nación. Estamos a punto de ingresar en la cadena nacional cuando ahora la Presidenta está saludando al Comité de Bienvenida que se ha organizado, que fue lo primero que vimos de la apertura de la Asamblea cuando el Vicepresidente de la Nación le pedía a Pichetto que anuncie cómo iba a ser conformado justamente ese comité. Bueno, ahora irá saludando a cada uno de ellos las diferentes comisiones bicamerales que tienen por objetivo recibir a la Presidenta de la Nación antes de su ingreso al recinto, vos decías habrá una firma de acta, ¿no? Claro, claro, y además como sabemos que ocurre ella firma el libro de visitas al Congreso de la Nación, la recibe en las comisiones de interior y de exterior como marca el protocolo de este tipo de actos y resaltar también que viene acompañada por Julián Domínguez, titular de la Cámara de Diputados y del otro lado allí lo vemos el exgobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, flamante presidente del Senado que luego analizaremos también la llegada uno de los grandes temas políticos de los últimos días, claro, porque estamos hablando de alguien de extracción radical, aunque hace años que está aliado con el gobierno nacional, es de los que se llaman Radicales K que va a presidir el Senado. Ahí está el libro, entonces, el acta, el libro de visitas al Congreso de la Nación, un acto protocolar habitual, la firma de la jefa de Estado que deja en el libro y ya estamos a punto de entrar en la cadena nacional porque a partir de este momento ella ingresa en otro sector del Congreso y a partir de ahí ya sí, directamente hacia el recinto para el inicio de la apertura formal con su discurso. Expectativa, por supuesto, por el discurso que dará la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, en la que defenderá los logros de su gobierno en los últimos años, hará un repaso del último año legislativo y los desafíos para el año que viene, cuál será además la propuesta de su gobierno para este año legislativo que se inicia, decíamos, con una fuerte impronta política y también de temas económicos. No hemos tocado los temas internacionales, a ver, vamos a escuchar qué está pasando ahí adentro. Habrá temas también internacionales dentro. Gracias.